Lunes de Buenas Noticias. Porque el lunes, el peor día de la semana, donde vos caés y decís la semana pasada hubo un intento de magnicidio, todo es un quilombo, el dólar sube y no sube, baja, que no sabés qué pasa. Tanto que queríamos que termine agosto y septiembre así. Y septiembre, la verdad que no está tan bueno. Mirá cómo empiezo, mirá qué tranco que empiezo. Pero vamos a evaluar, porque su Buenas Noticias... No sé si son tan buenas, pero lo evaluaremos con el señor Don Quidón, que lo saludamos. Bienvenido a la Argentina, Don Quidón. Buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. ¿Está preparado para puntuar qué tan buenas noticias son? Sí. Estamos preparados. Tengo el dedo inquisidor. ¿Qué dice? Estoy dispuesto a destrozarlo. Muy bien. Igual todas son Buenas Noticias. Antes de ir a los Lunes Buenas Noticias, había mandado, los oyentes creo que todo, había mandado una foto de una ahí, una estatuilia de un gatito. Creo, si no estoy mal... Ah, ¿este sería el Sala Muerte de Egipcio? No lo sé, pero tiene como medio simbologías egipcias y locas. Bueno, pero esto me gusta, por ejemplo. Y ellos adoraban a los gatos. Esto me gusta. ¿Qué? Me gusta esa imagen, porque me gustan los gatos negros. Bueno. No creo en eso de... No crees en la cheta. No, pobre gato. Nació en negro. Pobrecito. Joder, pobrecito. Ay, ¿qué me pasó? Eso es racismo gatuno. Sí, es verdad. Es verdad. ¿Usted cree en esas cosas, Don Quidón? No. No, pobrecito. ¿Puedo contar algo? Sí, cuéntelo, por favor. Parece una joda. Yo no creo en eso. Sí. Un día... Yo no sé si lo conté acá, ya me parece. Capaz que lo estoy repitiendo. Te pasa lo mismo que a mí. Ya ni me acuerdo dónde cuentan las cosas. Vos sabés que, post-adolescencia, 18, 20, teníamos la costumbre de ir con mi prima andando en bicicleta en verano a la costa y ir a tomar mate. Ajá. Bueno, yo la pasaba boca por la casa del equipo de mate y nos íbamos. En el medio de ese trayecto, una de esas noches... ¿De noche se iban a tomar mate? Sí, sí. ¿Mate o birra se llevaban? No, no, mate. Éramos unos boludos. Está escondida. Sí, ¿no? La birra entra en el termo, ¿no? La adolescencia de dónde? Sí, te juro, pasaban las despedidas de solteras en el carrito, en el trencito del tío Leo. ¡Comprense una birra! Gritaban. Nosotros llevábamos pasando vergüenza tomando mate, un asco. No, bueno, che. Un otro tiempo. Pero bueno. No, pero me gusta, me gusta eso, sí. Bueno, vos sabés que yendo a la costa negra se nos cruza un gato negro. Cada uno con su bicicleta, pará. Nos miramos y nos reímos. Porque ahí está el mito, el cuento, la historia. Vos sabés que hicimos 20 metros. Y explotó el termo. No. Parece un chiste, pero no se golpeó. No, pero hay otros factores. No, por eso digo yo, no fue el gato. Pero me va justo la casualidad que... Claro. O sea, como para alimentar el mito, ya tenemos prueba, ponele. Pero yo no creo en eso, yo no creo. ¿Y ese fue el día en el que sí compraron una birra? No, no sé, nos volvimos y la madre, mi primo, mi tía, nos cagó a pedo. Ah, está rompiendo el termo, dice. Claro. Señora, fue un gato, le decíamos, ¿no? No estaba en los caseros, claro. Fue un gato ese. Claro, no, pero hay muchos factores. Si ponés el agua hirviendo, también puede ser, ¿viste? Está bien, está bien. Pero justo. O sea, no es que se rompió en otro momento. Sí, 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 comprendo. Pero fue 10, 20 metros después del gato, una locura. Pobre gato. Bueno, pero con el señor Don Quidón vamos a evaluar qué tan positivas son sus noticias. Las noticias, todos los que traemos a esta sección son buenas noticias, increíbles, diría yo. Y sin perder tiempo, vamos a la primera, que dice la siguiente suerte. ¡Apareció el Diegote en un estadio! Sí. No es un estadio, es una cancha, pero bueno. Es una cancha, sí. Bueno, le pedimos a la gente que está en YouTube que pulgar para arriba o pulgar para abajo. Esto no hay forma de que no suena buena noticia. Si son buenas o no. Apareció el Diegote en un estadio, dice un jugador idéntico. Sí, sí, sí. A Diego Maradona apareció trotando en una entrevista en Escocia. El Diegote se fue para allá, para esos lados. Y se ocurrió en la ciudad escocesa, ¿de dónde? ¿Dónde? Donde una persona pasó corriendo detrás de un entrevistado y las comparaciones fueron inevitables. Es muy parecido. Ahora, yo pienso que esta nota la tiene que ver un argentino para darse cuenta. No sé si un... ¿Esto dónde fue? ¿En Escocia? En Escocia. No sé si un escocés dice... No sé si ellos tienen... Esa antenita ahí. Y no sé. Siempre en Argentina, ¿viste? Capaz que ahí vivía en Argentina, no sé. Pasa que ya trasciende muchas fronteras. Para mí, re fue. Porque si ven el video, él pasa corriendo y la forma del pelo, las gambitas. El shortcito es como Diego en el ochenta y pico, noventa. No sé, la forma de correr, como las manitos. No sé, fue como... Y después vuelve a pasar para el otro lado. Sí, sí, sí. Pero sí, sí, sí. Es muy parecido. Dice acá Tincho, en Escocia lo aman al Diegote. ¿Quién? Tincho, dice. En Escocia lo aman al Diegote. Ah, bueno. Pero el club se expidió con algún parte de prensa diciendo que sí o que no. Claro, dijo algo. Y mirá. Porque si lo hicieron. Dijeron, mirá, acá no hay nadie parecido a él. Bueno. ¿Quién era? Claro, ¿quién era? Pero si él decía, no, me ajusto el... Me parece que no hicieron aclaraciones y declaraciones. No hay declaración alguna, pero tampoco podés hacer nada. Porque es como una comparación que la hace directamente el que lo conoce o conoce esa etapa de Diego. Claro. No, ya que el club se expida es como por ahí un poco demasiado. No, bueno, pero si llegó hasta ahí te imaginas si el club lo tuvo a Maradona pasando por atrás. O sea, es, oiga. Es mucha publicidad igual. Pero ¿sabés lo que no me cierra? ¿Podemos poner de nuevo la foto o estamos complicados? Sí, sí, sí. Las dos cosas. Es que es la moda de antes esto. Porque el shortcito es como corto. Claro. No sé si se usa ese tipo de short ahora. Y Escocia es una fresca, amigo. No sé por qué estaría alguien... Y el pelito. Chicos, esto es raro. Yo quiero saber si esta persona forma parte del club o qué. Ya lo dijimos. Va a aparecer cada vez más. Ya lo dijimos. Bueno, hubo un par de... ¿No será una nota del 86 que justo estaba Maradona allá? Claro. Estuvo en Escocia. Yo, claro, sí. No creo que en el 86 hayan tenido otra calidad de imagen, te digo. Yo ahí le preguntaría al tipo este. ¿Quién es ese? Date vuelta, miralo. ¿Quién es ese? Traelo para acá, traelo para acá. Y me voy a hacerle la nota al tipo de atrás, al que corre ahí, ¿no? ¿Qué está haciendo? No, no, Tottenham. ¿Quién te conoce, Tottenham? ¿Qué querés? ¿Quién te cuna, Tottenham? Pero escuchame la cosa. Bueno, tenés el pulgar para arriba de Magella, de Mage y de Toto. O sea, es una buena noticia. ¿Usted qué dice, Don Quedón? Abajo. ¿Por qué? Porque no es Maradona, mijo. Pero que aparezca acá en Argentina. Pero no en real, tarado. Pero que sea tangible. No creo en lo intangible, carajo. Que aparezca acá en Unión, Colón, todo bien, pero no. En el Tottenham. Vos pensás que el Diego está dando la vuelta al mundo, en todos lados. Está apareciendo en todos lados. Bueno, acá están apareciendo esas fotos de tipos parecidos. Sí, obvio. Mandé un par al grupo. En tribunas, en todos lados. En las tribunas, sí, siempre hay un diegote dando vueltas ahí. Ah, siempre hay un diegardo ahí. No, yo para arriba, ¿eh? Para arriba. Perdón, Don Quedón. Sí, sí, sí. No hay problema. Generalmente coincidimos, pero en esta, para mí es para arriba porque... Todas son buenas noticias, todas son buenas noticias. Vamos con la siguiente. Esta sección va a ser muy difícil porque no me acuerdo qué es lo que sigue. Ah, desde este lunes los cigarrillos aumentan 14%. La gente que fuma te pregunta, ¿cuál es la buena noticia de esto? Que van a fumar menos. Y su salud va a estar mucho mejor. ¿Vos sabés que eso es un mito? ¿Por qué? Porque el que es fumador no deja de fumar. Yo conozco gente que ha dejado de fumar. Gasta, bueno, gasta. No sé si ellos lo toman como un gasto o como una inversión para la ansiedad. Sí, sí, sí. Porque viste que supuestamente... Bueno, no sé si ustedes fuman. No. ¿Doc y don? No, no, no. Bueno, yo tampoco. La gente que fuma, a ver si nos están... Si nos pueden responder los oyentes que fumen. Sí. ¿Qué es? Le saca la ansiedad, es lo que se dice el cigarrillo. Te saca la ansiedad. No quita que es altamente venenoso, pero... Sí, no, no quita ni hablar eso. Pero dice, no, estoy nervioso. Ay, me voy a fumar un cigarrillo. Bueno, pero... ¿Qué es lo que le aporta el cigarrillo? Eso es lo que no entiendo, que quiero preguntarle si alguien fuma y nos puede comentar. Porque gastás más, aumenta un montón. Te hace mal. Hay cosas que a tu cerebro le da mucho placer. Por ejemplo, tu cerebro es como una máquina idiota que funciona a base de placeres. Tu cerebro es como una máquina idiota. Es como que el cerebro dice, uy, esto está genial, dame más. Dame más. Y todo el tiempo está, uy, dame más. Y hay cositas como la nicotina, la harina. Sí. La cerveza. ¿Qué pasa con el cerveza? Todo lo que contiene trigo, avena, sebá, centeno. A tu cerebro le encanta. Claro. Entonces, tu cerebro lo ve y dice, uy, esto está genial, dame más. Dame más. Gimme more, gimme more, gimme more. Y así con todo. Gimme more. Y eso, entre una de esas cosas entra el tabaco, que es la nicotina, precisamente. O sea que tenés que tener un presupuesto aparte si querés seguir fumando. La verdad que sí. Y ojalá que esto ayude a que, nada, dejen de fumar un poquito. A reducir el consumo de cigarrillos. Y aparte porque te dejan olor feo. Dejan olor feo y las colillas las meten en el bolsillo. Sí. ¿Ok? Porque está por donde vayas, por doquier. ¿En la radio? Acá, ahí en la puerta. Sí. Ahora no están más en el baño, pero. ¿Cómo te iba a decir? Pero estaban en el baño también. Ese es un comercio que nadie está explotando. ¿Qué cosa? Ceniceros en el bolsillo. O en el. Un pantalón. O en el culo solamente. Pero no lo tienen. Pero viste como la que hablaban ustedes hoy de la chica que inventó el llavero de protección personal. Sí. Sería genial un pantalón que venga con un cenicero y que no se rompa el pantalón y se queme ni nada. Y bueno, ya ahí está la gracia de que lo inventas. Pero. Como una bolsita más rígida. Claro, como una bolsita media rígida en tu pantalón que sea la bolsita puchera. Qué asco. Y después te queda todo ese olor todo el tiempo. No, qué horror. ¿Cómo lo lavás? No importa. Mirálo desde el punto de vista comercial. Claro. Si vos lo haces, lo vendés. Igual, pará. Porque en cierto momento parece que el olor del cigarrillo es más agradable que en otro. Viste, no siempre es feo. Bueno, pero si fuma a la persona que te gusta, me parece. Ah, claro. Ahí. No, porque, claro, yo no fumo. Hasta sexy es. Claro, pero si le doy un beso a alguien que, no que fuma mucho, pero que se le siente un requechinto de cigarrillo. Sí. Está bien, o sea, no. No, no es molesto. No es molesto. Hasta puedo decirte que tal vez me gusta un poquito, pero yo no te voy a fumar y tampoco me gusta si alguien se sienta acá y empieza a fumarme. Sí, bueno. Una cosa es alguien bañado, otra cosa es un tachero a las 5 de la mañana. Claro. Claro. Bueno, los tacheros dicen, che, ¿te molesta que fume? Y la verdad que sí. Y la verdad que sí. La verdad que sí. Sí, sí, sí. Pero no tengo el valor para decírtelo. Claro. Porque aparte, yo soy una persona muy torpe que enseguida me congestionó el cigarrillo. Ah, ok. Soy retardada. Pero que fume otro, ¿no yo? Claro. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a ver si la gente deja de fumar. Y dejen de fumar en interiores, por favor, que es una cosa horrenda. Ay, sí. Pero bueno, no, la gente que fuma está vergonzosa hoy acá en el chat. Sí. Quiero saber, ¿quién les causa el cigarrillo? ¿Por qué fuman? Si tienen que ver con la ansiedad, si calman la ansiedad o qué sé yo. Y también si este incremento al precio del cigarrillo va a reducir su consumo o dicen, no, pago más y sigo fumando. ¿O fumás otra cosa? Claro. ¿Cómo piensan? Claro, porque está el vapor. No es lo mismo, pero bueno, qué sé yo. Sí, no es lo mismo el vapor. Qué sé yo. Pero bueno, queremos que la gente nos cuente también, Joy, Neta. Ah, mirá. ¿Qué? ¿Qué? Ah, no, acá manda a Tincho unos ceniceros. Que ahora después lo vamos a ver, está bueno. Me gustan. Ajá. Los ceniceros de playa que se cierran la tapa. Claro, con una tapita cerrada. Ajá, ¿de playa? Sí. Ahí tenés Donkey en el grupo. Ajá. Pero bien, mientras tanto vamos con la siguiente noticia. ¿Qué dice de la siguiente suerte? A ver, pará, Gancho. Sí. Diga. Al final, Donkey, ¿es bueno o no? Sí. La de los cigarrillos. Sí, pulgar arriba. ¿Pulgar arriba? Lo que pasa es que con este tema de los vicios van a empezar a subir también el vino, la cerveza y todas esas cosas. Ahí sonamos nosotros. Que a mí me gustan. Claro. Ahí sonamos nosotros. Sí, sí, sí. Bueno, aumento de los vicios tendría que ser la noticia. Aumento, claro. Los vicios están más caros. No, entonces yo disculpame, pero te voy a poder tocar el negocio. Ay, ya. Estamos cambiando. Disculpame. No, si se mete con la cerveza, tomo mal. Pero con esto particularmente. No me toqué el vino y la cerveza porque salto. Claro, no, entonces disculpame, Joy, Neta. Yo no te puedo bancar en esto. A todos son buenas noticias, a todos son buenas noticias. Sí, según quién. Siguiente. Siguiente, por favor. Porque dice, mirá, un dueño de un bar se burló del feriado y un ex empleado lo hizo boleta. Bien. Es que es muy largo el título, chicos. No puede ser ese el título. Mira lo que es ese título. Dueño, chicos, a ver si los colegas empezamos a... ¿Qué nos enseñaron en periodismo? Un párrafo, solo un título. El, claro, sujeto a verbo predicado en el título, conciso, que sea cliquero. Miren lo que es este título. Dueño de un bar se burló del feriado por el atentado a Cristina y terminó escrachado por tremenda denuncia de ex empleado. Es un párrafo. Tremendo, metés la palabra tremendo en esto. O sea, ¿qué tiene que ver? Bueno. En este caso, dice, un joven denunció por Twitter al dueño de un bar. Básicamente, el dueño de un bar se burló del feriado por el atentado con el magnicidio contra Cristina Fernández y puso lo siguiente. Tenemos acá la imagen, la siguiente, que es la del dueño del bar. Dice, me intriga saber quién será el primer tarangangan que me pregunte si hoy se paga doble. Después les cuento. Ja, ja, ja. Esto es el dueño del bar, como haciéndose gracioso, ¿no? A lo cual un empleado le responde lo siguiente. Este, ah, 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 después de laburar 18 horas de corrido todo el fin de semana durante seis años, pedirle por favor que me ponga en blanco para hacerme unos estudios. Me quiso dejar sin laburo y darme un bono de 5 mil pesos por mes. ¿Qué? Y en este caso se hizo como el pícaro, el dueño, diciendo que no iba a pagar horas extra y un ex empleado le dijo, ya lo venís haciendo hace mucho, así que no te preocupes. Like, like, like. Estamos con el empleado. Básicamente es como una especie de escrache hacia el empleado negrero. Pero, ¿para qué agitas así? Claro. Callate la boca, hermano. Es como quédate callado. Claro. Si ya sabés que hay gente que le fallaste antes. Claro. Por favor. El muerto se asusta del degollado. Y la verdad que sí. Don Quidón, ¿qué dice esto? Pulgar arriba. Muy bien. Nos gusta, nos gusta. Obvio. Toda cosita linda hacia jefes que tratan mal a la gente. Sí. Son bienvenidas acá, en este espacio. Acá le damos lugar. Sí, obvio. Más vale. Pulgar para abajo para el empleador. Claro. Pulgar para abajo para el empleador. Más vale. La noticia fue el escrache. El escrache, claro. Que fue el escrache. Por eso yo dije arriba, pero desde el lado del empleado, digamos. Sí, obvio. Sí, sí, sí. Por hacerse el sota. Siempre junto al pueblo. Siempre. Siempre. Seguimos con la show y noticias. Seguimos con las siguientes noticias. El lunes es buena noticias. Mariano de la canal, en este caso. No hay no. Y el insólito motivo por qué dejó de ser vegano. Me mordí un perro. Chicos. Falta el Lucky Lee. Ahí está, gracias. Ahora sí. Si no, no es una buena noticia. Claro, si no, no es una buena noticia. Este pibe, no, pero yo sospecho que no. Él arma todo. Me parece que está todo armado. Ajá, contame un poco. No, porque hay un tipo de sketch, algo armado, contaba Tincho, pero es gallego. En donde se arma que una mujer cuenta cómo ella era vegana. Lo mismo, y un perro la mordió y dejó de ser vegano. Pero hacen todo como una entrevista. Tenemos ahí el audio, si lo tenés, de la entrevista. ¿A Mariano? De ser vegano, vegetariano. ¿Eso es? Me mordió un perro, entonces me enojé. Sí, la música. Y dije, yo estoy militando para los animales, viene uno de ellos y me muerde. Desde que dejé de ser vegano, vegetariano, porque me mordió un perro, entonces me enojé. Y dije, yo estoy militando para los animales, viene uno de ellos y me muerde. Militando. A comer gusano. Claro. Claro, sí. Acá dice, Maje, el fan lo copió de una chica que hace años se divulgó el video sobre este tema. Claro, sí. Yo lo escuché. Tincho me hizo escuchar la versión original de este tema, que estaba armado, que no es real. Y Mariano de la Canal hace lo mismo porque, no sé, quiere generar polémica, algo, porque está como planchado. Hoy pasamos, detalle, lo cuento entre paréntesis, que uno de los trabajos que decía Mariano de la Canal como fan de Wanda es que lo contrataban, no sé, para casamientos, que él aparecía y que a todos le daban la vincha, por ejemplo, con el nombre de la novia y que él aparecía a las 4 de la mañana gritando a los fans, gritando al novio. Claro, el nombre de la mujer. Y después, también decía... ¡Qué buen laburo! No, pará, escuchate esta. Pero para mí es mentira, obviamente. Pero, no sé, contaba también que lo contrataban de velorios, en velorios, para llorar. Dice, porque viste que hay familias que son poquitos y que no quieren al muerto, entonces a mí me pagaban para ir al lado del cajón y llorar. Lo cual... Encima llora muy bien. Me da mucha duda. Eso era muy bien. Pará, y el paquete era el básico, el medium y el premium. O sea, si vos pagabas el premium, te hacías la vueltita al cajón, lloraba y hasta me peleaba con el familiar que no querían y lo hacíamos rajar. Ah, muy bien. No sé, lo pongo en duda, viste, no sé, pero bueno, de Mariano de la Canal se puede esperar cualquier cosa. Sí, sí, sí. Y estuvo, había estado también en el hotel de los Famous. Ah, ¿le estuvo? Creo que sí. No consumí ese programa, nunca me llamó la atención. Yo lo vi así desde lejos, pasó. De lejita, así como de resfilar. ¿Cómo le va? Ah, bueno, el que no quiere trabajar es porque no tiene ganas, chicos. La verdad que sí, sobre todo en este país. Pero nada, así que en eso anda, Mariano de la Canal, ya no siendo vegano. Claro, sí, Maji y Toto nos bajan el pulgar, Toto dice como la película de los Rompeboda, jaja. ¿Qué cosa? Creo que los contrataron para algo, algo así era. No, los Rompeboda se metían en la boda a levantar minita. Ah, no sé, yo les dije que veo las películas y no me acuerdo la trama después, así que... A ir de fiesta y a levantarse minas. Ah, bueno, ah, claro, sí, sí, sí. Básicamente. No estaba Owen Wilson. Ah, vos sabés que los nombres... El de la nariz rota, sí. Donkey, creo que sabe más de actores y esas cosas, pero... El rubiesito que tiene la... Estaba, sí. Sí, ese. Sí, después el otro no sé. Papu también, pulgar para abajo. Eh, bueno, bueno, no lo van a ganar, Mariano en la canal. Los pobres Mariano en la canal, loco. Pará, ¿y vos qué le viste de bueno a esta noticia? Que te hace reír, y eso siempre es una buena noticia. Que se reinventó el tipo. Claro. Te imaginas laburando, más allá de la carne, oiga, tanta gente sufriendo por aguantarse de comer un pedazo de carne. Una lechuga más que se salva. Mirá. Mirá. Sí, pero después me mordé el perro y después me fui a McDonald's. Ahí está. Sí, sí. O sea, no, bueno, sí, bueno, no, no. ¿Favorece el comercio interno? No entiendo que, no, 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 no es bueno, no es bueno. Pulgar para abajo. Todas son buenas noticias. Todas son buenas noticias. Pero hay uno, dice Toto, hay uno de los, uno que en vez de bodas iba a funerales. Ah, sí, que en la película. Después descubre que ir a funerales es mucho más fácil y ya dice, che, no, esto es un nivel de desquicio. Ah, bueno, tenés que tener la lágrima fácil, entonces. Claro, porque ellos iban como a levantar, básicamente. Claro. Hasta que uno descubre que ir a funerales levantás más todavía. Ah, sí, ah, no, no me acuerdo. Y estaba como, uff, esto ya es demasiado. Ya ir a funerales levantar es demasiado. Bueno, repita para ir a la próxima. Sí, tenemos la última. ¿Qué era lo bueno que dijo usted? ¿Qué te hace reír? Bueno, primero que nada que todos reímos con esto. Y la risa siempre es una buena noticia, sobre todo en esta realidad difícil en la que estamos inmersos como país. ¡Cállate la boca! ¿Qué te deje de robar con esto? Vamos a la última, a ver si se... Vamos a la última, que dice así. Un famoso actor subastó un beso por 12 lucas en euros. 12.000 euros. A ver. En este caso, el actor reconocido de la serie Café con aroma de mujer. No lo conoce ni la vieja. Sí, es conocido. Sí, es conocido. Mirá ese bruto bebote. Subastó un beso por 12 lucas en euros. Tiene colágeno. ¿Eh? Tiene colágeno en la boca. A mí me da mucha impresión la cosa que tiene en la garganta. Parece que se le va a saltar. Bueno. Por eso la tienen todos. Todas las tenemos. ¿Sí? No así marcada, pero está todo. Me da mucho miedo que esté tan marcada. A mí no se me marca así. No hay chance que se marque tanto. No, pero sí es conocido. ¿Cómo es que se llama? Kevin, no. Que se decía que no se llevaban bien con la protagonista. Una cosa así. No, no conozco la película. Es una serie. ¿Ah, es una serie? Sí, tipo novela que tiene muchos capítulos. La empezó a ver y la abandonó. Y está buena. Está buena. Pero? Se dan los cafetales de Colombia. Ok. Sí. No la voy a ver. Tiene que ver con eso. Por eso se llama café. Pero es la típica. Él está ricachón. Tiene una novia ricachona y se enamora de la hija de la cafetona. Sí. De la cafetona. De la que le reparte el cafecito. No, ni siquiera lo reparte. Es la que desgrana el café. Y lo guarda, claro. Quiere que le traiga un café. Y se llama gaviota. ¿Qué? Que seguramente está recontrabuena. Porque siempre pasa. Y sí. Siempre pasa. Pero que aparece tipo como Luciano Oreiro en la cholito. Que aparece así con una gorra atrás. ¿Viste? Con un enterito. Y después la lukean de arriba abajo y queda una modelo intergaláctica. No. ¿Vos sabés que la mina esta que hace de gaviota? De la cafetera. No. Para mí no. Le falta un puchero. A esas patitas. Pero no. Claro. Para mí es más linda la que hace de novia. Pero bueno. No sé. Porque no fuimos de tema. ¿Es la que canta? ¿Puede ser que cante? Sí. Cantaba. Me parece que canta, ¿no? Gaviota. Cantaba en los cafetales y así él la conoce y se enamora perdidamente. A primera vista de Gaviota. Yo no me acuerdo el apellido. Pero bueno. Interesante. Entonces, 12.000 euros. 12 lucas euros. Pero que ya está. Ya se confirmó. Se dio. Ya está confirmado. Ya está confirmado. Ya le cayeron así. Tuki. Tuki. ¿Cuántos serían? Bueno. En pesos, ¿cuántos serían? Y hay que hacer 12.000. No sé cuánto está el euro. Upa. No, no. ¿Esa es? Sí, es esa. ¿Esa? Sí, pero no. Fea no es. ¿Qué sé yo? No sé. Me resulta insulsa. Sí. Le falta algo. Le falta como carisma, ¿no? Claro, le falta algo. No lo sé, Rick. No sé cómo. No lo sé, Rick. Nada mismo. Pero bien. De esta forma terminamos este lunes cargado de buenas noticias para que vos te vayas a tu casa. Para que no te dimos nuestro dedito. Ah, es verdad. Don Quidón, ¿qué dice esta noticia? 12 lucas está bien. 12 lucas, padre. Pero en euros, chicos. En euros. Bueno. Mato, ¿verdad? No, yo quiero saber la conversión a pesos para saber si yo pagaría eso. ¿Y unos cuántos millones? A ver, ¿no? ¿Millones? Si son 12 lucas. No, pero vos ponete a pensar en que sos vos la que vende los besos por esa plata. Claro, vos sos la que tenés que poner la tarasca. No, no, el que ganás. La noticia es que el tipo vende sus besos por ese precio. Ah, ok, ahí va. Sí, si soy la que cobra para dar un beso, sí. Pero si soy la que paga, ni en pedo. Ah, bueno. Ni en pedo. Entonces, no sé. Igual no te metas ahí porque van a ver más de uno que vos. No, chicos. Ah, pero escuchá una cosa. Pongo un 50 mil de piso. No entres ahí. 50 mil pesos y doy un pico. Ah, ¿qué haces? ¿Qué haces? Por 50 lucas, pero... Sí, sí, sí. Ellas solas te la ponen imposible. ¿Cobrarías por eso? Ya te viene un rancio ahí. Con olor a pucho en los bigotes. Bueno, el que quiere quiere es el OnlyFans de los besos. Basta, chicos. Bueno, nos bajaron el portal acá. OnlyFans de bocas, de labios. De besos. De besos. Ah, de fetiches, de boca. Claro. ¿De fotos de bocas? Guarda. Si hay de pies. Ey, es verdad. Hay de pies. Hay de pies. ¿No hicieron también una exposición de fotos de anos? ¿Qué? No sé dónde. Ah, es verdad. ¿Qué? Sí, hay un museo específico. Hay museo, yo no me acuerdo, pero en la exposición sí. Son todos como unos cuadros de ponerle uno por uno. ¿En serio? Son todos anos de diferentes personas. Sí. Se ponen... Pero no sé si lo vamos a poder ponerle. Claro, se comparan. Nada, son un montón de... El nudo del globo. De anos. El nudo del globo. ¿El qué? De esta forma hermosa. Terminamos esta sección. Este lunes cargado de buenas noticias. Dudoso. La verdad dudoso. Todas son buenas noticias. Todas son buenas noticias. Así que ya tiene todas las buenas noticias que necesita para que este lunes sea fantástico.